El garbanzo peligroso Un día, un garbanzo peligroso se cayó de la cama, hizo pum y despertó a la pulga que vivía sobre el gato. La pulga hizo huy y despertó al gato que se colgó de la soga de la campana. La campana hizo ding-dong y despertó a las palomas azules. Las palomas hicieron curru-cucú y despertaron a las gallinas. Las gallinas hicieron cloc-cloc y despertaron a tía Sidonia para que les diera maíz. Tía Sidonia hizo ah y despertó al ratón que dormía en su zapato. Y el ratón tropezó con el garbanzo peligroso que estaba debajo de la cama. ¡Piii! dijo el ratón y salió volando. A contar a todos que bajo la cama había un garbanzo peligroso que seguramente estaba por explotar como una bomba. La pulga del gato, el gato, las palomas, las gallinas y tía Sidonia salieron corriendo de la casa y se sentaron enfrente a esperar que el garbanzo peligroso hiciera ¡Bum! Pero el garbanzo se había dormido debajo de la cama con un sueño chiquito y redondo. Como tía Sidonia estaba cansada de esperar tapándose los oídos tomó una jaula y una escoba y valientemente fue a cazar al garbanzo peligroso y lo cazó y lo encerró en la jaula. ¡Un garbanzo peligroso debe estar encerrado! dijo el gato. Cabó apuradísimo un pocito y allí fue a parar el garbanzo. Las gallinas taparon el pozo con las patas y las palomas con el pico. Pero entonces el garbanzo peligroso empezó a cantar como cantan los garbanzos cuando están bajo tierra y cantando se puso a brotar y a crecer. Llenó el patio de hojitas de ramas que parecían serpentinas de flores y de vainas llenas de garbanzos peligrosos redondos, redondos que ahora sirven a los niños para contar en las escuelas y para jugar a las canicas.